El primero de algunas otras entregas, ¿cuándo se vienen las próximas? Las vamos a programar a través de la Secretaría de Educación, ahorita es la primera etapa de todo un paquete de apoyos que van a tener las escuelas, entonces ahorita es un millón seiscientos mil pesos donde se benefician, ahorita nomás hicimos una entrega de 13 pero son 67, entonces ahí vamos echándole ganas, esto ya lo tenemos implementado y ahorita bueno, nos toca esta fase de entregar y así vamos a estar yendo a otras escuelas para hacer la entrega, o sea, organizarlos, pero todo eso lo trae ya planificado el área de educación. Los padres de familia que no estén enterados acerca de este programa, ¿cómo pueden hacerle para poder integrarse? Bueno, tienen que ir a la Secretaría de Educación para formar parte de la solicitud y esperar cuando se les puede generar un beneficio. Juntarse en la lista de esperanza. Así es. ¿La situación de las maquiladoras, todos los maquiladores ya están en huelga porque los corporativos se han ido, esto afecta la imagen de Matamoros? Pues mira, lo que he estado viniendo diciendo en un momento dado es que como está cambiando mucho la cuestión de la producción, la cuestión de la evolución tecnológica, la cuestión de las energías limpias, la cuestión también de los vehículos automotrices, eso está cambiando. Entonces, tenemos que adaptarnos y entender que va a haber contratos que se van a cancelar a nivel matriz y eso lógicamente va a impactar. No nomás en Matamoros, está sucediendo en toda la nación y en otros países donde hay industria maquila. Aquel que ya no está adaptado, pues lo van a, va a cerrar. ¿Por qué? Porque los vehículos van en relación a los componentes en que se arma un vehículo. De repente va a haber componentes ahorita que van a ser sustituidos por los vehículos que vienen utilizando energía y combustible, híbridos, pero también ya están vehículos que ya sustituyeron todo el motor de combustión por eléctrico al 100% también. Entonces, ya tenemos tres esquemas, el de combustión, el de combustión, el de híbrido y absolutamente 100% también eléctrico, ¿verdad? Entonces, eso está haciendo que los que estaban en la cuestión de híbridos de maquiladora en componentes de combustión, a lo mejor hay unos componentes que ya no necesitan. Entonces, en automático cierran el contrato. Entonces, viene desde arriba y hace la cadena y viene, impacta en las naves donde también se producen aquí esos componentes y cierran en automático. Lo que yo he estado planteando, yo voy más allá, yo estoy viendo el trabajador. ¿Qué hay que hacer en los nuevos contratos? En los nuevos contratos hay que hacer una póliza de garantía de contingencias laborales. ¿Por qué? Porque si yo llego aquí a Matamoros y no quiero construir, ¿qué hago? O rento una nave. Yo la rento, la nave no es mía. Y es un derecho que la ley me permite hacer. Pero al momento de que yo tenga un problema de tipo financiero y que yo me vaya a Matamoros, pues yo no más cierro y me voy. Pero impacto una afectación social de trabajadores y por ende también una derrama económica. Entonces, lo que yo tengo que hacer es en el clausulado, cuando tú me contrates, estoy hablando de las nuevas empresas. Hay que hacer una cláusula donde se garantiza a través de una póliza que la van a pagar los trabajadores y hay una garantía de contingencias laborales. Es decir, cierras, yo tengo ahí dinero a través de la garantía, va a entrar en este caso la aseguradora y mi iniciación ahí yo la recibo. ¿El municipio no puede intervenir en esto? No, 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 no. No tenemos partidas presupuestales ni el municipio, mucho menos los estados y mucho menos la federación. No hay dinero para eso. Eso se tendría que ver con un tema de fondos a nivel presupuesto federal. Pero eso es que lo propongan los diputados federales, ¿verdad? Yo aquí estoy proponiendo un contrato de garantía, es decir, una cláusula de garantía de contingencias laborales. Siempre, a ver, si yo yo construyo, yo sé que el edificio es tuyo, el terreno, ahí no tengo problema porque yo me apropio. Forma parte de la garantía colateral de que el día de mañana en un laudo que emita la autoridad laboral, en automático me van a, yo me puedo cobrar con los bienes, pero cuando no hay, yo necesito una garantía.